Mientras el color y el tamaño de pastel, mirando cerca debo contestar Si no lo miras con día que será, será Sé que en su fondo vivo un rato y no lo has visto, mira A veces algo para pasear Mientras el color y el tamaño de pastel, mirando cerca debo contestar Si no lo miras con día que será, será Sé que en su fondo vivo un rato y no lo has visto, mira A veces algo para pasear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!